En materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres, aún hay un largo camino por recorrer a nivel local y nacional. La brecha de participación económica entre mujeres y hombres en Aguascalientes es de 28.4 puntos porcentuales. Y a pesar de que ellas tienen un nivel de escolaridad más alto que los hombres, el ingreso por hora trabajada de las mujeres es menor. El ingreso de las mujeres por hora trabajada es menor. De las mujeres es de 47.2 y de los hombres es de 48.4 por hora. Eso que nos habla, que estamos más preparadas, por lo menos en términos promedio generales, pero recibimos un menor ingreso por hora trabajada. Para fines prácticos en promedio, a la semana una mujer en Aguascalientes percibiría 1,902.16 pesos, mientras que un hombre estaría ganando 2,357.08 pesos. Es decir, las mujeres ganan 455 pesos menos por semana, solo por el hecho de ser mujeres. Aunque cabe mencionar que Aguascalientes no se encuentra dentro de las entidades federativas que tienen la brecha más amplia, ¿no? Está en el lugar 19 de 32, está como a la mitad, ¿no? Pero aún así, pues estamos hablando de que es una brecha muy importante. En tanto, mientras las mujeres destinan 39.4 horas a la semana al trabajo doméstico en los hogares, los hombres destinan solo 14.8 horas. De ahí que la mayoría de las mujeres opte por la informalidad laboral ante un menor número de oportunidades por la falta de disposición de tiempo. Actualmente la tasa de informalidad laboral de las mujeres es de 42.6, mientras que la de los hombres es de 39. Entonces, todavía hay por ahí 3.6 puntos de diferencia, puntos porcentuales de diferencia en cuanto a informalidad laboral. En términos económicos, la informalidad laboral representa mayores riesgos económicos y sociales para las mujeres. Sin embargo, es la alternativa más accesible ante la brecha salarial y los diversos retos que enfrentan por el solo hecho de ser mujer. Con edición de Lorena Tobar, Fernanda Granados, Quiero Noticias.